Era una comisión y Resme Fías comisionó a toda la comisión, vienen de todos los partidos. De acuerdo. Para hacer aquí la manifestación de ustedes, vamos a hacerla nosotros por lo pronto. De acuerdo. Empezar la manifestación. Pobres. Bueno, buenas, buenas. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, guay. Hola, guay. ¿Qué tal? El diputado Basal. Bien. Sí. Los diputados. ¿Ya están cerrados? ¿Ya están cerrados? ¿Ya están cerrados? ¿No se están cerrados? ¿No se están cerrados? ¿Y los tienen cerrados a esto? No. Son, no llegaron. ¿No llegaron? No llegaron. O sea, ¿ustedes llegaron desde muy temprano? Desde muy temprano. ¿Y cuando llegaron ya estaban cerrados? Sí, ya cuando llegaron ya estaban cerrados. ¿El pueblo manda, pues cómo? Sí, nosotros únicamente estamos exigiendo, estamos exigiendo la concesión a la cual tenemos derecho. No, tenemos más de que nos mandan. Únicamente la concesión y la cual nos la están restringiendo un 80%. Nosotros, este, aquí hay representantes de todos los distritos del estado, en las cuales a todos nos restringieron. Y nosotros prácticamente pues estamos manifestando nuestra inconformidad, porque ya tenemos desde el día 4, desde octubre, después el 8, y bueno, algunas reuniones que hemos tenido y no nos han resuelto absolutamente nada. No nos gusta andar pataleando puestos, pero no nos dejan otra opción. Aquí tenemos nosotros, hay agua en presa, estamos apegados al manejo sustentable de las mismas. Tenemos todavía, si se nos restringe el volumen para el ciclo que viene, tenemos derecho, tenemos posibilidades de tener un ciclo completo el año que entra y un ciclo restringido el 2021, suponiendo que no nos cayera una gota de agua. Entonces, este, esa es la posición que nos vamos a traer. Y además, nos han comentado que tomaron estas acciones porque estamos inmersos en un periodo de sequía. Si bien es cierto, Chihuahua siempre va a estar en un periodo de sequía. Pero sin embargo, la presa de Risa León, la Granero, este, desde, creo que son 4 octubre, 5 octubre, a la fecha, le han estado estrayendo alrededor, ahorita llevan, al día de hoy, 73 millones de metros públicos.